Música Carpas de salta, las vuelvo a recordar Bandoñón y guitarra, zambas para bailar Bandoñón y guitarra, zambas para bailar Chicha y aloja, pirito bajo mar Llamas de albahaca verde, olor a carnaval Llamas de albahaca verde, olor a carnaval Carpas de la silleta, campo quijano y la merecer Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Música Agua florida, harinas para jugar Canastillas de flores, todo pa'l carnaval Canastillas de flores, todo pa'l carnaval Ellas alegres, airosas al bailar Ellos se hacen hilachas, de tantos a patear Ellos se hacen hilachas, de tantos a patear Carpas de la silleta, campo quijano y la merecer Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Amén Amén Amén